Hoy nos encontramos en una nueva sesión de Cinema Coach y lo asociamos con Natura Nostra. Una candidata al Oscar, una película latinoamericana, argentino-española, y esta película, Relatos Salvajes, realmente es una obra que llama la atención. Se acerca mucho a una obra imprescindible. ¿Por qué? Porque en base al humor, a seis relatos que tienen diferentes circunstancias, se evalúan dos cosas del ser humano. La ira, la ira como emoción básica ante situaciones extremas. La ira cuando se tienen realmente muchas oportunidades, pero no se tienen las capacidades para salir adelante, produce frustración, ira. Y la agresividad, esa agresividad que necesariamente no es negativa. Hay agresividad buena, agresividad mala. Todo depende de para qué lo usamos. Cuando nosotros mezclamos, y se ve muy claramente en esta película, la ira con la agresividad, sale la destructividad, si lo usamos mal, y sale la constructividad, la capacidad de cambio, si sale bien. Cuando nosotros hacemos el análisis, en el análisis humano, encontramos que realmente todas para mí están, todos los diez puntos están sobre los ocho puntos. Yo le doy un promedio de 8.2, 8.3, que realmente hace de esta obra imprescindible. Y el análisis técnico también. Pero quiero quedarme un poco en lo que yo vi, y asumo la responsabilidad de este análisis, porque me parece que en cada uno de estos seis relatos, relatos que llaman mucho la atención, hay la dinámica en especial de un país latinoamericano. Y entonces vemos, por ejemplo, y voy a tratar de hacer un resumen, que lo podrá ver mucho mejor en la parte escrita. Por ejemplo, comienza con el caso del avión. El avión habla de una ira, de una ira que realmente viene del pasado, una ira traumática, y eso es muy argentino, la ira traumática, la historia del avión. Quien ha visto la película sabe de qué hablo. La segunda ira, la ira del veneno en la carretera, en el restaurante de carretera, nos habla mucho de España. Esa ira retenida, esa ira que se manifiesta después en un acto destructivo por parte de la cocinera, es realmente una ira que, a pesar de las consecuencias, las asume plenamente, pero es todo ese recuerdo de toda una ira acumulada por mucho tiempo y que todavía tiene cicatrices en la sociedad española. La tercera, el episodio de la carretera, retrata muy bien lo que ha pasado con la ira en Venezuela. Esa ira de la sociedad venezolana, que es una ira de resentimiento. Comienza con el resentimiento y luego se abre una espiral que hay que tener mucho cuidado porque se vuelve una ira muy destructiva. Esa es la tercera. La cuarta, la cuarta es la ira de revisar la ira de la burocracia. Esta ira de la burocracia, que es excelente, aparece el personaje bombita con el gran actor Darín, es realmente y nos describe a nuestro juicio Colombia. Es una ira por la inflexibilidad. El querer hacer bien las cosas lo vuelve inflexible y probablemente le falta un poco de humanidad. La quinta, la quinta es la de la corrupción. Un asesinato con una corrupción, un accidente, se vuelve un homicidio, hay corrupción, y aquí se retrata muy bien la idea, la imagen que uno tiene de la corrupción en México, de la mordida, que es realmente una ira muy particular. Y también está la cesta. La cesta es la boda, la boda que nos refleja una realidad que la veo en una sociedad bollante, próspera, como la sociedad chilena, en donde tienen que cohabitar, a pesar de tener la misma sociedad, dos ideologías completamente diferentes, que tienen que convivir, cohabitar en forma conjunta. Esto nos parece una genialidad. Y usted va a ver en el escrito cómo es, en específico, por supuesto, que esto es para hacer un ejercicio de las sociedades latinoamericanas, pero que, iberoamericanas, pero que también nos da un reflejo de qué encontramos, tanto en toda América Latina, en donde no es privilegio de nada, pero la vemos estereotipada, tipificada en cada una de ellas, y en todo el mundo. Es la naturaleza humana cuando lo colocamos en situaciones de extrema ira. Es una película, Relatos Salvajes, de Demian Sifron, una película realmente imprescindible. Dice las peores cosas, los peores diagnósticos sociales, con una sonrisa. Y eso tiene un gran mérito. Será hasta el próximo análisis de Cinema Coach y el próximo análisis de Natura Nostra. Será hasta entonces.